Treintena a San José Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosario a San José San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Contemplamos los ocho misterios de la vida privada de San José. Primer misterio contemplamos. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio. La búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Tercer misterio contemplamos El nacimiento del niño Jesús en la gruta de Belén San José Custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio contemplamos La presentación del niño Jesús en el templo Ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio contemplamos La vida agito con Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio contemplamos El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio contemplamos La pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús Como reinó en tu santo corazón San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. Letanías a San José, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros. Señor ten piedad de nosotros. Cristo óyenos. Cristo escúchanos. Dios Padre celestial ten misericordia de nosotros. Dios Hijo redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obrero y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Perdónanos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombrá Administrador de su Casa y Príncipe de toda su posesión. San José, Protector nuestro, ruega por nosotros. Día 18 En este día tomo en mis manos las intenciones de tu oración. No te des por vencido, levántate, aún no has llegado a la recta final, no tires al vacío tus ideales. Ponlos a los pies de Jesús y clámale que te ayude a realizarlos. No dejes de encontrarte con el humilde Carpintero de Nazaret. Debes crecer en estatura espiritual y emprender grandes cosas porque fuiste enviado a la tierra para ser feliz. Si permaneces en Dios serás brillante, tus proyectos florecerán como un prado, no experimentarás el fracaso. En este día tome en mis manos las intenciones de tu oración e irá a presentársela a Jesús. Como su corazón es tan misericordioso, te escuchará. Dará fin a tu sufrimiento, tus penas se convertirán en alegría. En este día encuéntate con el Señor en el Sagrario y en el silencio de tu corazón. Escúchalo, obedecele a sus inspiraciones divinas. Entégale tus cargas para que haga más soportable el peso de tu cruz. Exprésale con sinceridad tus miedos, las circunstancias difíciles que de momento estás atravesando para que veas cómo levanta su mano y te bendice. En este día regocíjate y alaba a Dios, eres obra perfecta creada a su imagen y semejanza. Te ha dado una familia a la que debes amar y respetar. Te ha enviado ángeles para que te libren de los peligros que se encuentran diariamente en el camino. Te ha permitido conocer verdaderos amigos para que edifiquen tu proyecto de vida. Oración Glorioso Patearca San José, cuya intercesión sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven y me ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te estamos encomendando, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. San José Varón prudente y justo Semi acompañante, permanente y fiel Amén. Amén.